¿Qué has tirado? ¿Es Franco? Hostia, que bicho más feo, tío Las ratas estas explotan Guay, vienen más Eso es que no se ve nada Si, sigue explotando Aquí hay munición, ven píllala Vamos para adentro Joder, sigue lloviendo hasta adentro Izquierda a derecha Ah, por ahí no se puede Que vuelta más tonta, tío Por aquí, ven He roto algo ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Juego más lioso A ver por ahí Venga ya, ¿dónde coño es? Nos hemos perdido, sorry Hay que buscar entradas Ahí hay una Ahí hay un bicho, ¿eh? Por aquí Es aquí Está al botón ¿Sabes que hace años que nadie desciende bajo tierra, verdad? Lo sé Mira, amigo, este mi toro enemigo Quiero decir que ya es horrible luchar contra esas cosas fuera A la luz del día Pero bajo tierra, en la oscuridad Sí, quizás sea complicado Pero oye, no se lo digas a Bill Ya está cagado de miedo Vaya, he venido hasta aquí pa' nada Piensas, a lo mejor hay algo importante Pero no ¿Por qué habéis tardado tanto? Llevamos aquí al menos dos minutos Bien hecho, sabiendo Bien hecho, sabiendo Bien Delta, no podemos perder el tiempo en salud Tenemos que encontrar esa sala de control Cuidado con el coco A ver si podéis volver a encender las luces Delta 1 corto y cambio Venga ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sí ¿Dónde? Ah, vale Oigo ruidos por ahí ¿Yo qué? Sonia, ¿dónde estás? Por aquí, ven ¿O no? Ah, no Yo estoy en el váter ¿Qué ha pasado? ¿Estás matado? No ¿Y qué es esto? Te ha abierto una puerta y ha salido esto, tío Ah, me han teletransportado contigo Eh, creo que la tengo Sí, ve Lo has conseguido Amágalas ¿Quieres? ¿Eh? ¿Qué? Da igual Verás tú ¿Qué? ¡Alto el fuego! Cerdo ¿Por qué? ¿El equipo de rescate? ¿Qué haces aquí? Estaba esperándote Estamos buscando la sala de control de los carros ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Tenéis que bajar al piso de la páprica por esa puerta? Pero está cerrada ¿Qué te parece si nos ayudas a abrirla? ¿Quién? ¿Yo? No, nos vamos Aún no Vamos Bueno, ese va a morir seguro Aquí Delta 1 Procedemos según lo planeado Pero tenemos a un superviviente con nosotros ¡Oh mierda! Pregúntale si ha visto algún criobot Aún necesita uno para nuestro yunker Oye, Vir, sigue buscando esa sala de control de los carros Aquí hay un botón Pero no puedo darle Vale, ven 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 Pesados con la radio, macho Pues sí Jajaja Jajaja Mira, están bajo Vete a la mierda, tío Baja aquí y verás como te gusta Hay sitio para uno más Hemos montado una fiestecilla Oh, gracias No te pares Nos veremos en los carros Lord ¿Podemos irnos ya? No Nos queda trabajo por hacer Por favor Si nos quedamos aquí seguro que nos matan Relájate ¿Quieres? Relájate Los guías no es asco Menuda pata de hacer los fascistas y sanguinarios Lord Si atajamos por aquí estaremos bien Hola Que te matan Me mataron Me hirieron ¿Y ahora qué hago yo? Putas ratas, tío Muevete, rocío Madre mía Todo muerto ¿Han matado al viejo? No sé ¿Y ahora qué? Soni Cuídame Levanta Son un poco pesados los bichos estos, eh Busca la salida, tío Vale, aquí, ven Corre Como subo Con la escalera Dale a la tecla que te pone Presa Yo primero ¿Y el viejo dónde está, tío? Has matado Joder, qué pateas ¿Ya no se puede entrar o qué? ¿Cómo entramos? No sé Ven Tienes que disparar a esto a la vez que yo A ese botón Una, dos y tres ¿No? No Pero qué coño Ya nos están rayando la cabeza Por aquí, pero a ver cómo abrimos Tienes que rayada, tío De bichos Madre mía Ya rayada ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué pese? ¿Qué pese? ¿Qué pese? ¿Dónde vas por ahí? Si es que, tío ¿Qué tenemos que hacer? Está roto Nada Que no me deja entrar, tío Qué rabia Vaya rayada ¿Qué traigo? ¿Qué hacen? que no se puede hacer nada joder rocío baja anda baja que por ahí no es cuidado porque vamos tan despacio me caigo por eso por eso vamos despacio no me hagas bajar de nuevo pues si vamos rápido ven vamos sube mierda tío y ahora donde estas ahí en la escalera hola muy bien que buena hostia cuanto tiempo llevamos ya no sé bueno vamos por aquí ven ven espérate que no he entrado el viejo se ha caído ah pero que esta el viejo pero muere ya venga ven sígueme oh quédate arriba eh no caigas ven 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 ah 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 ¿Vamos a ir? ¿Qué es el que hay? ¿Qué es el que hay? ¿Y qué es el que hay? ¿Qué es el que hay? Tú sígueme, ¿eh? Uff Joder, loco Qué detalle Qué detalle Qué detalle, muyallo Luego haré este vídeo en dos partes Porque, madre mía O en tres Dale Ya, venga, vamo Uy Muar Bichos, 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 bichos everywhere No, hijos de puta Mierda, Sony